...noche con algo dedicado a todos ustedes, vamos a bailar con lo que hace la diferencia con este sonido, el tema que nos dice. Ahora queremos que se abra, que se abra la rueda. Esta salsa se llama, la rumba de cabaret, para el geo, y toda la fleximanía, ese jaizito, el patito cito. Ahora que se abra, que se abra, que se abra la rueda, ya llegó la parola. Allá por la 110, vivió el mulato Ramón. Ya llegó la parodia, y todos los pijines, San Pablito Xochisalza, para Vanessa y el loco, para Anita Meti, las calancicos, banditos cito. Se armó el rumbo, se armó, para el patio de la, y abajo los cueros, y dice, maracas, bongo y se encendró. El michepanchón llegó, veteó con mucho canche, y la mujer trajó, como bailaba como es, se presentó el bailador. El michepanchón llegó, con la negra bailando. Y dice, mulata que bien se ve, es el paja de la, gente del cabaret. Allá por la 110, y la rueda del sabor, paticho, y los dios pobres. Mucha gente piensa que el ambiente sonidero, es pura alegría y desmadre, pero no es así, sufre mucho para ser reconocido, y ocupar un largo lugar, entre tantas organizaciones. Pero gracias a la ayuda de Dios, y a la bendición de la Virgen, María, no solo hemos logrado que los mejores, sino ser también los número uno. Hoy en este baile, nos venimos a demostrar, con sonido samurái, y olímpico internacional, la sur 13, escuadrón, San Martín, la mapa, ese cangrejo, pibis, frijol, Paracoque, Cris Chivas, Asesino, Rata, Camello, Abuelo, Bobby, Gas, Ganso, Polo, Polo, Barney, Conquistador, Masculino, Unidos, Diablas, Macho, Cholo, Poder, Gober, Baca, Winnie, los que faltaron. Y dice, es de Charmin, y tiernos del barrio Chemo, Lexis, Jules, Scrapis, Las Calitas, Las Calitas, Sincera, Las Calitas, Salsera. Toda la banda de San Juanito, y Malosos, mañana ya estaremos, la negra bailando, papi manía, primos del ocho. Es Omarando, Jorge Eduardo, Lili, Tevi, Ronda, aquí me encontré con Silvia, bailando con Víctor Martín, con Víctor Martín, con Doña Glan, con Cachegentes del Cabaret. Venga el sabor, dice, ahí va, el dicho de la fila, dice, con la negra, Miguel, mándame un saludo perro para mi novia Erika, a Zaguamata, en Tlaxcala, con mucho amor de parte de Marcotes, Salsazo Perro, dice. Vivió, múlada, zorra, cachita, meme, meyr francés, las Tlaxcala, y todos los chulos del alto. Y tiene la Cilana, dice, con la negra, de los bitres, Santa Clarita, la bella, su barrio de G, unión de Gringos. La madrugada que no se acaba Y en el cabaret se formó el rumbo Escúchala Mira, se formó Que se abra la rueda hoy Y cuando se armó el rumbo No es checa Tampoco hubo Niñas malas, niños malos Los número uno Para Romeo, Cometa, Joc Chico de Seu Niño mal Guardián Vale, Tóxido, Max El aje de la noche Rio, Gachón, Chirú Niño sin amor En el alcanzable Para Albiboy Ángel, Osorra, Fénix Y todos los que faltaron hoy Dice Dice Simplemente los mejor, el más sabroso Contigo Miguel, Bandas Unidas MB, Chicos Plus Los acá Y los sabrosos de la Miguel Hidalgo Burra Palpicudo Burro La negra Enrochi Palmoreno Pinocho Mosco Huesos Mosca Samurai Palburro Ayame Con su pequeña Berenice Dice Con Víctor Con Víctor Martín Con Víctor Y no Desde la cuna Del sabor Tlaxcala Con L18 Charly De Choló Vacilando Hola Palojitos Cisanzas Acuique Con Chuyana La pequeña Natalia Van Damurra Pacos 315 Primas 625 Va Paratón En el Camar Y De Borret Luz y Javier Ana Con este lo digo y te lo vuelvo a repetir Manito Sargane, siempre te vamos a seguir Ese gaster, su pequeño Gasparín Siempre con el más sabroso Dice Dice Ese mes Y toda la familia López Bailando el mambo con Un arroz y un capullo Somos Beatles Santa Clarita La bella y su barrio UDG Hasta ahí nada más El increíble Samurai Ahora sí Vuelve Mucho marido Chacaloni La nueva Verá Ahora sí Ahora sí ¡Gracias!